¡Felicidades de tu cumpleaños! ¡Felicidades de tu cumpleaños! En mi tierra que nació para deleite de ustedes A las Américas central del sur y el norte Hemos llevado nuestro mensaje de amor Y no mentimos, hemos cosechado flores Otras veces decepciones, pero siempre con sabor Ya no importa lo que pase Esto tendrá que seguir Llegamos para quedarnos Por eso estamos aquí Gracias a tu público oyente Por este triunfo obtenido A nombre de los que estamos Y también los que se han ido A nombre de los que estamos Y también los que se han ido Ahí Un abrazo del cubano Para ustedes Mi coro Este es el cubano El de allí de hoy Mañana y siempre Este es el grupo cubano Mira, el que te alegra Cualquier ambiente decente Este es el cubano El de allí de hoy Mañana y siempre Nuestra gran agrupación La han querido destruir Pero no nos achatamos Mira, es como el morir y vivir No muere que no Este es el cubano El de allí de hoy Mañana y siempre Aquí no ha pasado nada Todo quedó como estaba Y así será así Este es el cubano El de allí de hoy Mañana y siempre Ahí De fuerza Y para los que no están Sin rencores Estos de ustedes también ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! Este es el cubano El de allí de hoy Mañana y siempre Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Cubano Este es el cubano El de allí de hoy Mañana y siempre No nos pillamos en general Somos humildes Si ustedes toditos Lo saben yo Este es el cubano El de allí de hoy Mañana y siempre Cuando este negro Se está inspirando Con el cubano Toda la gente Viene gozando Gozando Este es el cubano El de allí de hoy Mañana y siempre ¡Ay! Para nuestro público De parte del cubano Un abrazo Por muchos años más ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!